A nivel nacional, de manera general, la Cruz Roja Nicaragüense no hizo, no realizó ninguna atención con referente a quemadura, ni en Managua, ni en toda su red de filiales. Queremos enfatizar que, a pesar que estuvimos en lugares conglomerados de personas como Monseñor Rescano, Linda Vista, Sanjuda, no hubo reporte de afectación y de manera general tampoco hubo reporte de daños por quemadura. El año pasado, en comparación, se tuvieron dos atenciones, sin embargo, fueron iguales. Uno fue un Monseñor Rescano, fue una persona adulta y un niño en Sanjuda, pero de igual manera sin ninguna relevancia. Por tanto, pues hay una diferencia de menos dos en este caso, en este año. Correcto. En el resto de atenciones, accidentes de tránsito, todos estos temas, ¿también hubo una baja? En el caso de los servicios, de manera general, se hizo una baja en las atenciones. Por ejemplo, el año pasado, tanto emergencias médicas como atención de accidentes de tránsito fueron 103. Este año tuvimos 85. Con referente a los accidentes de tránsito, cabe destacar que sí hubo un incremento con referente al año pasado. 18 tuvimos el año pasado en accidentes y este año tuvimos 24, es decir, hubo 6 accidentes más del año pasado. En el caso del 8 de diciembre, en cuanto a servicios, 79 servicios a nivel nacional y 62 servicios este año. Y de igual manera hubo un incremento con los accidentes de tránsito. El año pasado se reportaron 11 accidentes y este año se reportan 15 atenciones por accidente. Quiere decir que en cuanto a accidentes de tránsito, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!